Esta historia... Caza en solitario, la leona en colaboración, Man la guía, Tamu sigue y observa. Man la marca su territorio, es su terreno y el de la leona. Guiada por el olor, Man la estudia todas las pistas, siempre que Tamu se lo permita. Tamu, la dulce, deja que su amiga busque por ella. A Man la no le importa. Es curiosa por naturaleza y le encanta explorar sola nuevos terrenos. Estos antílopes son conscientes del peligro que corren. Sin el efecto sorpresa, Man la no tiene ninguna posibilidad de capturar a uno de ellos. Los Mews parecen muy apetitosos, pero cargar con uno podría agotar a cualquier predador aventurero. Los impalas son fáciles de capturar, siempre y cuando Man la consiga acercarse a menos de 20 metros. Los leopardos poseen una potente musculatura, pero muy poca resistencia. Hay muchas presas, pero muy pocas oportunidades para capturarlas. Tamu, la leona, movida por el hambre, prefiere los búfalos, pero presentan algunos inconvenientes. Son grandes, numerosos y peligrosos. La cría que está mamando es una presa perfecta. Los guardianes vigilan y forman un círculo protector. En una llanura abierta en la que cualquier enfrentamiento es posible, el factor sorpresa no es importante. Lo que cuenta es impresionar al adversario. Al huir, revelará sus puntos débiles. La llegada de Mandla supone un contratiempo que interrumpe el acecho. La leona se distrae. Tamu interrumpe el juego empujada por el hambre. Su torpeza enloquece a la manada. tamu soñaba con persecuciones. La flores planificaba por el hambre. TAMU interrumpe el cofundador. La flores planificaba el baile. Un granобы. Tamu soñaba con persecuciones y carreras fantásticas con caza abundante y fácil el fracaso la deja insatisfecha el fracaso la deja insatisfecha la llegada de las cigüeñas anuncia el principio del invierno austral un periodo propicio para la caza ya que la sequía es extrema los predadores pueden localizar las presas con mayor facilidad en medio de la escasa vegetación mandla ha dormido toda la noche en su refugio y el hambre empieza a ser insoportable se dirige hacia uno de los escasos puntos de agua en donde se concentran los animales pero los puntos de agua también atraen a los paquidermos que sienten una aversión milenaria hacia los felinos mandla tiene que buscar su presa deslizándose en medio de los paquidermos a falta de antílopes buenos son conejos este conejo podría saciar su apetito al menos por un día con tantos elefantes a mandla le cuesta encontrar un refugio tranquilo para comer en la árida sabana tiene que abandonar la presa ante el ataque de un elefante pero el elefante sigue acosándola mandla se queda en ayunas la leona y la hembra de leopardo duermen cada una por su lado pero no pasa ni una mañana sin que los dos felinos inicien un ritual lúdico en el que las simulaciones de lucha terminan en caricias necesitan el contacto físico es una forma de recuperar el afecto que sus madres no les pudieron dar de momento su amistad parece ser indestructible y se resiste a las leyes de la sabana una sabana llena de curiosos que no respetan la intimidad rinocerontes y felinos se observan se examinan unos a otros tratando de encontrar el punto débil del adversario la cría de rinoceronte resulta ser un compañero de juego demasiado peligroso es mejor jugar con felinos зовo no 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 nada no Las acrobacias de los felinos molestan a las madres rinoceronte. Normalmente, Mandla es la que comienza los juegos, pero ahora que se va de caza, la leona es la que quiere jugar. Ha elegido un mal momento. Mandla ha localizado una manada de facóqueros, su plato preferido. La cazadora solitaria se mete en la madriguera y provoca el pánico entre los facóqueros. Tamu, por el contrario, practica la caza colectiva como cualquier leona, como haría si estuviera en una manada de leones. Se prepara para la emboscada y se aprovecha del trabajo de Mandla. Tamu se cansa enseguida, no tiene resistencia. Todavía le falta experiencia para acechar y sorprender con éxito. Mandla, por su parte, contiene la impaciencia. El movimiento del rabo confirma su estado de excitación. Mete los hombros y se desliza entre los matorrales para acercarse a la presa. A más de 20 metros, no tiene ninguna posibilidad. El facóquero es un corredor de fondo. El leopardo debe jugar con el efecto sorpresa, con la astucia y con la velocidad. Tienen el mismo peso, 60 kilos de grasa contra 60 kilos de músculo. Tamu se mantiene al acecho, lista para interceptar la huida de los pacóqueros. Mandla es demasiado pequeña y tiene miedo de que la patee. Abandona la presa. Es el momento que estaba esperando la leona. Es el final del acuerdo en la manera de cazar. La leona es más grande y temeraria. Ni se plantea compartir la presa. Y eso lo sabe cualquier leopardo. Todavía tiene que defender su presa ante los elefantes, los reyes de la sabana, que como todo el mundo sabe, odian a los felinos. Representan una amenaza para sus crías y un desafío a su poder. Tamu se va con el botín. No podrá digerir tanta carne en un día. No es fácil imaginar lo que estará sintiendo Mandla en este momento. Decepción, frustración, traición. Es el primer zarpazo que sufre su amistad. Mandla recupera la mitad del cadáver que ha abandonado su amiga. esta noche nadie perturbará su comida. olfatea sus efluvios metro a metro. Arbol tras árbol marca los arañazos que ha dejado Mandla y le deja mensajes inequívocos de sus intenciones. Las marcas de la hembra son cada vez más recientes. Se está acercando. Poco a poco, Mandla despliega todas sus armas de seducción. El macho permanece imperturbable. El macho comprueba una vez más si ella está en celo, y se impregna de su olor. Cuando los preliminares finalizan, Mandla engatusa a su compañero hasta que cede. El apareamiento no dura ni tres segundos. Inmediatamente, Mandla vuelve a utilizar sus encantos. Estimula al macho para que repita el coito cada dos minutos durante horas. El macho es resistente, pero no es muy hábil. El leopardo está extenuado y se le contraen los músculos de la pelvis. Mandla insiste y sigue provocándole. Poco a poco, su compañero se vuelve más tierno. Mandla se prepara sola para ir de caza, deshaciéndose de su olor y desesperación. Y el de la leona. Sigue un rastro. La captura será difícil, porque los monos cambian de árbol constantemente. Y hay tantos, que Mandla no puede concentrarse solo en uno. Mandla se fija en el mono más frágil. Mandla busca un árbol bastante alto para dejar la presa lejos de cualquier predador. la sabana amplifica cada gesto y cada sonido. provocando reacciones inesperadas de otros animales. Los elefantes se ven atraídos por todo este trajín. Un rinoceronte recuerda a los elefantes que están penetrando en su territorio. Los rinocerontes y los elefantes también son eternos rivales. ¿Pelean por el territorio o por el poder? Tienes que se ven atraídos por el territorio. ¿Peroan? Tienes que ven. No, 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 no. Los rinocerontes renuncian, los elefantes se quedan, quieren la corteza de los árboles y las raíces frescas, pero para conseguir las raíces tienen que derribar el árbol. Y si así fastidian al leopardo, mucho mejor. Mandla cambia de rama, pero se pone nerviosa. Cuando tiene miedo se vuelve torpe y corre el riesgo de perder la presa. No va a permitir que el elefante pise su trofeo y se envalentona. Al final, el elefante renuncia. El árbol es muy sólido. Esa misma noche, Mandla, aún nerviosa por la aventura vivida, se dará un banquete. La sabana es cruel. La lucha por la supervivencia no permite que una amistad resista el paso del tiempo. De madrugada, Mandla cambia de árbol. Tamu se reúne con su amiga. Pero qué amistad puede resistir cuando lo que está en juego es una presa. Manla, muerta de miedo, puede perder la vida. Manla, muerta de miedo, puede perder su comida. Ambas enseñan los colmillos, pero esta vez para intimidar y morder. Mandla ve cómo desaparece su sustento y el cariño que sentía por la leona se desvanece. Tamu acaba de sellar el fin de su amistad. Es fácil imaginar la decepción que siente Mandla, la tristeza al sentirse traicionada. Se tenían por amigas, pero en realidad eran rivales. La sabana recupera sus derechos. Su historia ha terminado. Pero los leones siempre formarán parte de la vida de Mandla. Lo mejor ha pasado. Lo peor está por llegar. Un año más tarde, Tamu se ha convertido en una hermosa y robusta hembra de 200 kilos. Ya ha adquirido su madurez sexual. Tiene tres años y está en celo. Un macho la corteja. Se impregna de su olor. La huele haciendo una mueca. Tamu le provoca. Excita sus sentidos. Se aparean a un ritmo menos constante que el de los leopardos. Cada cuarto de hora durante 48 horas. Un ritual inmutable, sin sorpresas. Solo Tamu varía el comportamiento. La forma de revolcarse muestra la intensidad del placer que siente. El macho la ha elegido para toda la vida. Es la única oportunidad de sobrevivir para esta leona solitaria. Mandla tiene motivos para estar preocupada. Cada vez vienen más leones a cazar a su territorio. Y por si esto fuera poco, todavía no ha tenido ninguna camada. Se ha reencontrado con su macho. Y al igual que hiciera la primera vez, pone todo su empeño en incitarle para aparearse de nuevo. Mandla siente que el macho no lo hace bien. Este se frota con ella, pero no consigue penetrarla. Y eso la desanima. No obstante, insiste con la exhibición amorosa, con la esperanza de que el macho la fecunde. Los rugidos de los leones perturban la intimidad de la pareja de leopardos. Son Tamu y su macho. Como cada noche, marcan su presencia. Es una advertencia a los intrusos. Tamu recibe el afecto de su compañero sin necesidad de provocarle. El apareamiento es menos ruidoso y más largo que en el caso de los leopardos. Dura 10 segundos. Tres, 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 tres A diferencia de la hembra de leopardo, a Tamu le bastaron 48 horas con su compañero para tener dos cachorros sanos. Desde entonces, viven todos juntos. Es una suerte. Si hubiese seguido siendo una hembra solitaria, ninguna otra hembra la habría aceptado en su manada. A sus cachorros les da lo que antes recreaba con la hembra de leopardo, el cariño y la seguridad de una familia. El cachorro que más mama demuestra su fortaleza convirtiéndose en el dominante. Es el que inicia los juegos. Manla vive en el mismo territorio que la leona Tamu, pero ya no se ve. Sigue sin tener cachorros, aunque su compañero viene a verla frecuentemente. No. 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 El macho saca provecho de la caza de Manla. Se ha instalado y se ha vuelto holgazán. Manla es tenaz. No es una hembra que abandone a la primera. Sigue en celo y utiliza todas sus armas de seducción para despertar el instinto del macho, que se encuentra agotado por tanta insistencia. No. 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 No, no, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.